Good morning my friends, bienvenidos a vuestro canal de youtube favorito, Smokin' Pony Hoy os vamos a vacilar con un desayuno muy southern, hoy vamos a hacer el Bacon Box Burger Oh yeah! Pues bueno tíos, vamos a ver lo que desayuna Billy Gibbons Yo creo que es el desayuno más molón que podemos hacer en una barbacoa El Bacon Box Burger, el Bibi Burger Pues nada, cogemos un molde, lo ponemos aquí encima de una planchita Y ahora vamos a coger las idas de bacon Mira que guapada, para pam Ponemos una por aquí, ponemos otra por aquí El objetivo es hacer la caja de bacon Otra por aquí Ahora vamos a cruzar los Bacons Mira que bomba para desayunar Es el mejor desayuno para un domingo de resaca Tenemos aquí el box preparado y ahora le vamos a tirar unos huevos para nuestro desayuno soufer Mira que guay del Paraguay Y otro por aquí Perfecto Venga pues ahora vamos a darle aquí un poquito de alegría Le tiramos un poquito de jalapeño también Vamos a ponerle un poco de cebolla Mira que bien nos va a quedar esto El Bacon Box Burger Y lo acabamos Mira esta nos va perfecta Con una rodaja de tomate Y como no amigos luchando contra la anorexia Desde el 2010 nuestro RUB favorito El RUB Smoking Pony Que lo tenemos a la venta en Barbarosa Beach Bar Oh yeah Como huele tío La Bacon Box Burger Ya estamos cerrando nuestra cajita Mira que bien queda esto tíos Mira que guay del Paraguay Con este bacon cerramos la caja The Bacon Box Burger Oh yeah Venga pues tenemos aquí el ahumador huevo preparado Vamos a ahumar hoy con estos chips de mi amigo el señor Weber Vamos a darle un poco de smell of smoke in the morning Cogemos nuestra plancha y la ponemos aquí encima del fuego A fuego directo La vamos a dejar un buen ratito Oh yeah Venga chicos Han pasado 10 minutos Mira que chulo tenemos esto Mira que guapada Mira como tenemos el huevo Yo creo que es el momento ahora Para darle la vuelta Vamos a darle la vuelta Con mucho cuidado Ok Aquí lo tenemos Mira Oh yeah My friend Venga tíos Pues vamos a separar un poquito del molde Nuestro Bacon Mira que bien Mira que bien Este es el desayuno de Billy Gibbons Mira que guapada Y ahora con la ayuda de estas pinzas Vamos a sacar el molde de nuestra cajita Oh yeah Venga chicos Pues ahora ya lo hemos sacado de nuestro molde Y con mucho cuidadito Cogemos la pierna Y ahora si la ponemos a fuego indirecto Cogemos unos chips Para ahumar un poquito nuestra cajita Y lo vamos a dejar 5 minutos más Ok chicos 5 minutos después We love the smell of smoke in the morning Recetas sencillas para platos cachondos Nuestro BB Burger Vamos a pintarlo un poquito con salsa barbacoa That's amazing my friend Mira que guapada Mira que guapada de cajita de bacon El desayuno más cachondo Recetas sencillas Para platos cachondos Ok chicos Vamos a ver como tenemos nuestro desayuno Sureño Mira que guapada El bacon box burger Mira que van más chulos Lo vamos a dejar tostando un poquito Tenemos nuestro pan tostado Vamos a poner un poquito de lechuga La lechuga de nuestro amigo Jaopa Esos tomates tan molones Y ahora como no Con muchísimo cuidado Mira que guapada Nuestro bacon box burger We love the smell of smoke in the morning Oh yeah Ok amigos Que desayuno más cachondo Para este domingo por la mañana La caja de los huevos de bacon Oh yeah 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 Gracias por ver el video.